Hay que hacerlo rápido, hay que contratar incluso a la gente necesaria para que los servicios municipales puedan responder con una soltura en un tema que no puede demorarse por más tiempo, porque la demora mata a las empresas. La falta de confianza que se tiene en las instituciones es catastrófica para las empresas. Y en eso el Ayuntamiento de Ciudad Real está siendo un auténtico desastre la gestión de esta situación terrible económica que provoca la pandemia del coronavirus. Y si esto es un desastre, lo que va a pasar en el pleno de esta tarde con respecto a una modificación de crédito por el cual el Ayuntamiento ha decidido de una forma absolutamente sorprendente que 5.700.000 euros que tenemos, en vez de gastarnos en ese segundo plan de ayuda a los empresarios de nuestra ciudad por este segundo estado de alarma, que sabemos que está empezando ahora, pero que no sabemos ni cuándo va a terminar, ni todas las medidas que va a llevar aparejada, en vez de pensar en que esos 5.700.000 euros pueden servir para reactivar la economía de nuestra ciudad, porque están a disposición del equipo de gobierno, lo que decide hoy el equipo de gobierno del PSOE de Ciudadanos es dárselo a los bancos y cancelar de manera anticipada una deuda que no nos están reclamando. No es una deuda que tengamos que pagar, es una deuda que no nos reclama ningún banco, ninguna entidad financiera. Este es un hecho sin precedentes en las administraciones públicas de nuestro país en este momento. Cuando el gobierno de España, cuando la Junta de Comunidades, lo que está haciendo es gastar dinero y tener presupuestos expansivos para buscar solucionar los problemas económicos que va a generar la crisis económica derivada del coronavirus, aquí en el Ayuntamiento de Ciudadanos lo que hacemos es sanear unas cuentas a nivel numérico, abandonando a su suerte a los ciudadanos de nuestra ciudad y a los empresarios de nuestra ciudad. Absolutamente incomprensible. Si tuviésemos todo solucionado, si todas las obras estuviesen hechas, se podría entender. Mire, pues es un momento para ahorrar, es un momento para sanear las cuentas municipales, porque pueden venir momentos malos. No, es lo contrario. Después de una ley en Montoros que han sido duras y dificultadas, nosotros descubrimos que la utilidad que tiene es que en los momentos de dificultad los ayuntamientos están saneados y pueden atender situaciones extraordinarias como las que estamos viviendo. Pero el Ayuntamiento de Ciudad Real, en vez de hacer lo que están haciendo todos los países del mundo, todos los países del mundo que es gastar el dinero que tienen y un poco más, que están pidiendo los bancos y endeudándose, aquí lo que hacemos es entregarse un alojo. Una decisión estratégica absolutamente catastrófica para nuestra ciudad. A nosotros se nos ocurren decenas de proyectos que se pueden afrontar con esos 5.700.000 euros. Decenas de proyectos. Ya les he dicho uno. Un segundo plan de ayuda a empresarios, hosteleros, autónomos, comerciantes de nuestra ciudad. Por un importe superior al guión de euros que se gastó, vamos, que se gastó, que se ha dicho, que se ha anunciado tantas veces y que no se ha gastado ni un céntimo hasta ahora. De dos millones de euros. Obras tan importantes como la adecuación de la calle Fernando Alonso de Coca. Obras tan importantes y que están anunciadas y promedidas como la Plaza de Toros de Ciudad Real. O como la Casa de la Cultura. Que es una auténtica vergüenza tenerla como la tenemos en pleno centro de Ciudad Real, en el Prado, al lado de la catedral. Esta decisión del Ayuntamiento de Ciudad Real no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido ni económico ni político. Y se le ve una deriva que es inexplicable si la comparamos con cualquier otro ayuntamiento, con cualquier otra administración de nuestro entorno español y europeo. Y decirles que, aparte de este tema nuclear que nos va a condicionar en los próximos años, la decisión del Ayuntamiento, o sea, fíjense ustedes con qué cara podemos ir como administración local a pedirles a otras administraciones que nos den dinero para afrontar determinadas inversiones importantes sabiendo que nosotros lo que hemos hecho con nuestro dinero es entregarlo a los bancos cuando no nos correspondían. Oye, o sea, que el dinero lo va a tener que pedir la Junta a los bancos para pagar cosas en Ciudad Real que Ciudad Real podía haber hecho porque tenía el dinero. Un sinsentido absoluto para Ciudad Real y un sinsentido absoluto para nuestros ciudadanos. Vienen otras dos modificaciones de crédito, una de prácticamente un millón de euros y otra de una pequeña cantidad, lo cual es una cuestión que lo vamos a desacostumbrar debido a esa operación de los 5.700.000 y que va a impedir afrontar obras, afrontar obras e inversiones importantes de las ciudadanos en los próximos años. Lo decíamos en un paso de pleno sobre, por ejemplo, el guardapasos de Semana Santa que se está ejecutando pues no a satisfacción de las hermandades y decíamos, tenemos dinero, la prueba es esta, el pleno que tenemos hoy. Un millón por un lado, 5.700.000 por otro, 10.000 euros por otro, en modificaciones de caribe. Cuando el equipo de gobierno quiere resolver los problemas económicos, lo puede hacer porque tiene el dinero suficiente para hacerlo. Cosa que hoy se va a limitar para los próximos años por una decisión absolutamente incomprensible. Y llevamos dos mociones, el Grupo Municipal Popular lleva dos mociones destinadas a dos colectivos que nos preocupan especialmente en nuestra ciudad y que afectan, yo creo, a la totalidad de los vecinos de la Ciudad Real. Una es una ayuda directa y comprometida y sensibilidad del ayuntamiento con el colectivo de la hostelería y del pequeño comercio. Aparte de pedirle al equipo de gobierno, debido a ya las últimas circunstancias del estado de alarma, de las limitaciones que tenemos y las que, por desgracia, podemos prever que se pueden producir hasta el mes de mayo del año que viene, que se acuerde ya para tranquilidad el sector de la hostelería la tasa cero en las terrazas. Que se aclare y se agilice las tramitaciones de elementos que permitan a los hosteleros aprovechar los espacios públicos al máximo. Que se les permita ubicar en las terrazas elementos, sobre todo en esta época de invierno, que lo faciliten. Que no hacía falta modificar ordenanzas para todo esto, como nos venía diciendo siempre la concejal de medio ambiente. Todo es lentísimo, todo es complicadísimo, no. Todo es más sencillo si se tiene la voluntad de hacer las cosas. Hacerlo, además, de común acuerdo con ellos, negociación con las entidades representativas de los empresarios, de los hosteleros de nuestra ciudad. Buscando intentar que cualquier tipo de actuación de obra que se tenga que hacer en sus dependencias no tenga costes tributarios. Bajada de impuestos en Ciudad Real. Este equipo de gobierno, en vez de bajarle los impuestos a los empresarios, a los comerciantes, a los hosteleros, lo que prefiere es entregar el dinero que tenemos en el banco a las entidades financieras para cancelar deuda. Algo absolutamente incomprensible en el momento que vive nuestra ciudad. Y otra segunda moción en un colectivo que también nos preocupa especialmente, que son los mayores de nuestra ciudad. Están absolutamente abandonados. En Ciudad Real y en toda España. No solamente les ha afectado de manera especial y especialmente dura el virus a las personas mayores. Sino que, además, la situación de aislamiento, de falta de poderse relacionar entre ellos, de cierre de determinadas instalaciones donde hacían su vida diaria, hace que estemos ya comprobando, y ya hay estudios que así lo representan, el deterioro importante no solamente en su salud, sino en componentes psicológicos de nuestros mayores. El ayuntamiento tiene que ponerse al frente de una campaña y de un plan para ayudar a nuestros mayores. Para facilitarles, en la medida de lo posible, actividades que les beneficien. Para estar conectados con ellas y que ellos estén conectados con el mundo. A través de voluntariado, a través de las tecnologías, a través de campañas, a través de movilizaciones de los diferentes servicios municipales en busca de aquellas personas que peor lo están pasando y que más engradas se encuentran. Pensamos que es absolutamente innecesario una ciudad como la nuestra, con muchísima gente mayor, que se está viendo aislada en sus domicilios, sin relacionarse con nadie, sin tener acceso a nada, con dificultades a veces hasta poder asistir a un centro de salud, porque no es lo conveniente, con dificultades para movilizarse, con dificultades para ser visitados por familiares y por conocidos. A todo eso, el ayuntamiento tendría que poner a trabajar a los excelentes servicios sociales municipales para un plan integral en busca de activar a esta ciudad en defensa de sus mayores. En la protección de sus mayores. Algo absolutamente lógico y de justicia en los tiempos tan difíciles que ya hemos vivido y que vamos a pasar. Que nos espere un invierno muy duro, muy complicado para todos, pero mucho más para nuestros mayores. Y tiene que ponerse las pilas el ayuntamiento en este tema. Que no nos lo vengan a contar dentro de seis meses. Que se pongan ahora. Y que para dentro de un mes ese plan esté articulado y que lo podamos desarrollar y que podamos dar un servicio a nuestros mayores acorde al sentimiento que todos tenemos hacia ellos de respeto y de agradecimiento por tanto hecho por nuestra sociedad. Y estoy a su disposición para cualquier pregunta y aclaración. Gracias. Gracias. Por desgracia son los mismos anuncios que vimos el año pasado. Lamentablemente la mayor parte de las partidas que hay ya aparecen consignadas son partidas que no vamos a ver ejecutadas en el año 2020. La Junta de Comunidad de Castellancha desde hace ya mucho tiempo se acostumbra a que los presupuestos sean un instrumento propagandístico, no económico. Y por desgracia para Ciudad Real el tipo de anuncios que contiene el presupuesto va a hacer que no tengamos un centro de salud el año que viene, que no tengamos tantas y tantas cosas que allí aparecen referidas, porque no vienen con las estructuras ni de gasto ni de ejecución necesarias para que se puedan desarrollar. Es un retraso más, un cumplimiento más de ese plan de modernización de Ciudad Real 2025 que llevamos arrastrando tanto y tanto tiempo. Seguimos hablando de lo mismo desde hace ya cuatro años. Yo creo que eso es una triste desgracia para nuestra ciudad. Pues muchas gracias.